El río y lo que hacemos, el río para nosotros ha sido como la fuente de vida, ha sido una manera de articulación con otras comunidades, aparte de que retroalimenta otros ecosistemas como son los humedales, que permiten que nuestra comunidad esté irradiada de luz, permite como una fuente económica, nuestro río ha sido como esa fuente de amor, esa fuente de intercambio cultural con otras comunidades, porque ha sido una visión frente a eso, de que esos ecosistemas son los que permiten dar vida, dan fruto, dan un sostenimiento económico para nuestras comunidades. Y yo recuerdo mucho antes, cuando en nuestro río decían que la subienda que llegaba al pescado, eso le permitía no solamente intercambiar con otras comunidades, sino que todos como hermanos de lucha y ser esas comunidades, que están dentro de ese mismo entorno y entre ese mismo error, supervivir como ha sido nuestro río caúl.